No sé si ustedes han visto, pero NDG en cada chance que tienen mencionan a Jorge Luna y Ricardo Mendoza, me parece increíble. Eso lo vimos notorio en dos podcasts, en el de Katy Saenz, en el de Franz, que también lo tuvimos acá, por cierto. Y me parece un poquito de falta de respeto que siendo Franz y siendo Katy Saenz, el titular y el título de la miniatura también pongan el nombre de Jorge Luna. Yo siento que si los invitas para hablar de él, cada uno, tanto como Katy Saenz, que puta es una capa, tiene una historia, pero Franz también la está rompiendo, tiene una historia. Vamos a poner el nombre de otra persona cuando estás invitando a Franz, cuando estás invitando a Katy Saenz. Aparte que obviamente Jorge Luna es su podcast más visto, creo que entiendo obviamente que ese haya sido su video más visto y como que quieran seguir eso, porque obviamente les genera clics. Pero tal cual como dijiste, o sea, me parece una falta de respeto porque ponte, tienes a Katy Saenz que es una capaza y pones algo de Jorge y Ricardo y es como que, en mi opinión, le faltas totalmente al respeto. Y no es la primera vez que lo hacen, en realidad. Como cuando hizo con Kevin Román. Kevin Román es un capo, es un creativo de conchas de mar. Y el título era... Bien amigos, ahora para ustedes algo de onda. Hola y bienvenidos al episodio de nuevo podcast, yo soy tu host, Italo Guzmán. Hoy estoy con... Yoshi. Mentira, André, André. Este, bienvenidos al episodio 100. No hay mucho más que decir, este, yo soy la... Yo soy Yoshi. Ajá, tal cual. Bueno, entonces, este, nada. André, cuéntame. ¿Qué es de tu fucking vida? Puta. No me imaginaría que iba a estar lo vestido de Yoshi en el episodio 100, hermano. Yo tampoco. Pero de puta madre, ya está haciendo su frío, así que un poco compensando, porque esta mierda de un calor... La verdad es que sí. Pero ya el frío lo compensa. ¿Qué tal? Este, chit, tranqui... Este, cuéntame. Ayer tú fuiste al concierto del Duco. Antes de ayer. Antes de ayer. ¿Qué tal? Puta. Una hermosa experiencia, güey. Una hermosa experiencia. Estuve siete horas parado. ¿Desde qué hora llegaste? Llegué a las... Eso que llegué un poco tarde, ¿eh? Porque la apertura de puertas era a las cinco y yo iba a las cuatro. Y estuve hasta las nueve parado esperando el concierto. Porque supuestamente iba a empezar a las ocho, pero se atrasó una hora. O sea, atrasó una hora. Eso siempre pasa. Sí, atrasó una hora y bueno, ya. O sea, un total de siete horas ahí parado como huevón. Sí, como huevonazo. Sí, pero valió toda la pena. O sea, ¿qué hora terminó? La hora terminó a las diez y media. ¿A las diez y media? Sí. Ah, ya, entonces no terminó tan tarde. No. Vean. ¿Y no hubo telonero? No, huevón. Yo pensé que... Me esperé ver a Jace como telonero, pero no. No hubo telonero. ¿Y a Jace? Sí, pero... Jace estuvo... O sea, que yo sepa... Jace estuvo, este... Fue telonero de... No recuerdo qué banda, pero es una banda argentina. Ajá. Este... Y él estuvo telonero para ellos. Sí, sí, sí. Me sorprende que no haya ningún talento como que haya representado, entre comillas, al Perú como telonero ahí. Creo que lo llama Duki, porque ahora que se va a ir a Colombia, él mismo le escribió a una flaca de Colombia, que es artista. Sí, él avisa a la gente que quiere que la... Pero entonces, ¿qué fue acá? Puta, o fácil, no hubo como que talento. O sea, tipo, simplemente él no lo vio así. Es que... O sea, yo creo que solamente era Jace y Jace vino de sorpresa. Ajá. Y pues, esas vainas son con tiempo de anticipación, pues, ¿no? Ajá. Y nada. ¿Qué? ¿Tú crees que hay chance de que Duki logró Jace? O sea, si estuvieras acá Jace, yo creo que obviamente sí. Se siguen en Instagram, güey, no sé cómo. Ah, ¿se siguen? Sí. Ah, yo lo he enterado, güey. Sí, sí, sí. Mierda. A todo esto siento que Jace como artista ha evolucionado un culo. O sea, yo como que, entre comillas, cuando era... Cuando recién llegué, obviamente me enteré de él por el tema de freestyle y toda esa onda. Pero jamás me imaginé que como que llegaría al punto que llegó ahora, ¿no? De ser, tipo, artista, artista. Y estar en Argentina y como que rompiéndola con ese movimiento y toda esa onda. No sé, como que me sorprende, honestamente. Claro, porque, o sea, él apenas hizo su transición del rap a la música. No era tan bueno en la música. O sea, para mi gusto. Todavía no encontraba su estilo, pero ya poco a poco fue encontrando su toque, güey. Ahora sí, para mí, ahorita es de los mejores artistas acá que están representando. O sea, sí estoy de acuerdo porque creo que cuando yo escuché su primera canción... No, no, no era. Estaba como que era... Sí, sí. Claro, o sea, se notaba que era una transición puta de güeyón que hacía freestyle a música. ¿Me entiendes? Entonces, como que no era tan bueno. Pero ahora, güey, con todo el tipo y toda la experiencia que tiene, o sea, mierda. Realmente creo que sí la ha atinado. Sí, güey. O sea, encontró como que el punto clave usando su voz, se podría decir. Sí. Y el estilo de producción que más le beneficia. Me gusta. Porque él maneja un estilo chill, más tranqui. Sí, porque él no tiene la mejor voz. O sea, no es quitante de puta madre, pero ya la encontró allá. Claro, claro, exacto. Y siento que va a ser de puta... O sea, bueno, ese güeyón yendo a esa Argentina y los contactos que él puede hacer allá, güeyón. Sí. Siento que es otra cosita. Porque, por ejemplo, tú viste que él colaboró, pues, con... ¿Cómo se llama? After. Claro. Y eso me pareció de puta madre. Y yo ni siquiera estaba... O sea, no me había enterado hasta después. Hasta de puta, fue así como un mes, dos meses después. Claro. Me pareció de puta madre. O sea, dije, damn. Incluso él estuvo en una... En una... En un stream con... Este... Acru, clan y varias personas más haciendo freestyle. Ah, mierda. ¿Cuándo fue eso, güey? Hasta el año pasado, güey. Pero de puta madre, de puta madre. Le metió bien al freestyle. ¿A quién crees? O sea, ¿a quién te gustaría ver colaborar con Jace? Waz. Waz. Waz, güey. ¿Quién más? Louta. Louta. Sí. ¿Quién más? Puta. No sé si Dillon... Creo que Dillon es... Es que Dillon en el estilo de 220, la canción 220. Ajá. Porque su último disco en eso es un poco más así bien... No sé cómo decirlo bien. ¿Dark? Ajá. ¿A todo esto escuchaste el disco de Dillon? Sí, no me gustó tanto. Sí, a mí tampoco. Es que él... Bueno, no sé. Se está yéndose a un estilo un poco más... Siento que le pasa esto a todos los... O a muchos raperos que inician tipo con este... Esta onda mega hard. ¿Me entiendes? Como que poco a poco van transicionando a una música que no es así. Fácil es también de todas formas como que ellos siguiendo un poco su proceso creativo, ¿no? Entonces por eso no lo puedo juzgar. Pero... No sé, este último disco como que... No me pareció laranca. O sea, personalmente... O sea, lo escuché todo. Le doy yo personalmente como un 6 de 10. 6 de 10 para mí es mucho. Yo le doy 5. ¿De verdad? Sí. Damn. Que no hubo ninguna que me haya gustado. No la tengo ninguna agregada a mi playlist. No recuerdo cuál era. Este... Hay uno donde es más como hard, más rap, así. Puta. No recuerdo cómo se llama. Por nombres ni las saco, porque no les... No les presta tanta atención. ¿Qué pasa? Te voy a decir Iborita. ¿Ah? Te voy a decir Iborita. Ya. La Cari. La Cari. La Cari. La Cari. Esa. Que es este... Estás intentando ver tu fono. Sí, güey. Con este... Con una persona que se llama Lali. No sé. Lali Espósito. Ah. Ay. No sé. No sé. Ya me agarraste. Sí, la saco. Solo dice Lali. Sí, sí. Lali Espósito. Más o menos que sí. Eso. Y luego hubo otra canción que también me gustó que es Muñecas. ¿Con? ¿Solo? No. Solo. Pero si no me equivoco eran como que las únicas canciones que eran como más orientadas al rap. ¿Me entiendes? Que es lo que más me gusta a mí. Pero fundamentalmente es una onda más como que feeling, más este... Supongo que 220. O sea, porque sí hubo algunas canciones tipo medio parecidas. ¿Me diste cuenta? Ya. Esa onda a mí no me encanta tanto. ¿Usted gusta la onda 220? ¿La Bici? O sea, es como no es mi favorito. No es la razón por la cual yo empecé a seguir a Dillon. ¿Me entiendes? De que lo hace bien, sí, estoy seguro. Pero como que no es mi favorito. No parece tan bueno. A comparación del álbum post-mortem del otro año. El post-mortem es el mejor. Puta, para mí en ese año fue de los mejores álbumes que escuché. Sí, sí, sí. O sea, realmente como que... Pucha, le doy como un 8.5 de 10 a post-mortem. Fue de puta madre. Sí, sí. Solo le faltó los videoclips y le daba 10 de 10, la verdad. Sí, no, definitivamente. ¿Qué te voy a decir? Este... Lo último que estábamos hablando de NDG. Ajá. Ya. Este... Mira, primero de todo, o sea, yo quería mencionar... Ya. Yo entiendo lo que es YouTube. YouTube, obviamente, yo considero que requiere... Meterle punche y de repente como que un chiqui de clickbait a tus thumbnails, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí, obvio. Aunque, de todas formas, yo considero que cuando, por ejemplo, tú agregas algo a tu thumbnail, obviamente lo tienes que... ¿Cómo se dice? Proveer en el video. Sí o sí. Exacto. ¿Me entiendes? Pero, y yo entiendo eso. Yo entiendo que esa es la chamba de YouTube, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, con NDG... Yo, bueno, ahora es todo un, ¿verdad? Todo un. Sí. Este... No sé, siento que, por ejemplo, o sea, no sé si ustedes han visto, pero NDG, en cada chance que tienen, mencionan a Jorge Luna y Ricardo Mendoza. O sea, me parece increíble. Tú lo has visto, obviamente. Sí. Eso lo vi más notorio en dos podcasts, en el de Kathy Sáenz, en el de Franz, que también lo tuvimos acá, por cierto. Sí. Y, no sé, o sea, si me parece un poquito de falta de respeto que, siendo Franz y siendo Kathy Sáenz, el titular y el título de la miniatura también pongan el nombre de Jorge Luna. O sea, yo siento que si lo invitas es para hablar de él, ¿no? Porque cada uno, tanto como Kathy Sáenz, que puta es una capa, tiene una historia, pero, Franz también la está rompiendo, tiene una historia. No vas a poner el nombre de otra persona cuando estás invitando a Franz, cuando estás invitando a Kathy Sáenz. Y eso sí me pareció como que muy a propósito. Pues, aparte que, obviamente, Jorge Luna es su podcast más visto, pues, bueno. Sí. Era de esperarse también que quieran esas vistas. Pero, bueno, hace poco no me acuerdo quién invita, a Jace, acaban de invitar a Jace también. Bueno, menos mal no pusieron a Jorge Luna. Sí, 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 sí. O sea, creo que entiendo, obviamente, que ese haya sido su video más visto y toda esa onda y como que quieran seguir eso porque, obviamente, les genera clics. Pero, tal cual como dijiste, o sea, me parece una falta de respeto porque, ponte, tienes a Kathy Sáenz que es una capaza que tiene mucho por contar y pones, este, algo de Jorge Ricardo y es algo que, en mi opinión, le faltas totalmente al respeto. Y no es la primera vez que lo hacen, en realidad. Es como cuando hizo con Kevin Román. Exactamente. O sea, Kevin Román es un capo, es un creativo de concha de su madre. Y el título era La mente creativa detrás de Benjadoe, si mal no recuerdo. Sí, tal cual. Algo así. O sea, pucha, es como que desmeritas totalmente el, no sé, sí, desmeritas totalmente el trabajo y la imagen de Kevin, pues, ¿no? Y otra cosa que me acordé es, no sé si escuchas el podcast, este, Confesiones. Ah, Slotazo. O sea, sí son cuáles. Algo fue Pedro Onoguchi. Sí, 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 obvio. Su podcast de ellos también es, o sea, su podcast más visto también es el de Jorge Luna. Pero no hacen eso, o sea, invitan a alguien y le respetan su nombre. Claro. O sea, sí, sí, el título de la miniatura es acerca de esa persona. Por eso yo sí, yo sí apoyo ese canal, la verdad. Exacto, o sea, no es la primera vez, la verdad es que no es la primera vez que lo hacen. Así como mencionaste lo de Kevin, lo de Kathy Sáenz, lo de Franz, este, un culo de otros. O sea, simplemente me parece como una falta de respeto. Creo que entendería, por ejemplo, si fuese un clip. Claro. O sea, si lo... Un clip ya pesó. Claro. ¿Por qué no? Si lo sacas y es un extracto del podcast, y ahí me lo mencionas, y ese es como el foco de ese clip, claro, ahí sí lo entiendo, todo bien. Pero, así que tú resumas el episodio de una productora capaza en Jorge y Ricardo, ta, ta, ta. O sea, me parece una revelenta falta de respeto. Claro. Me parece muy falta de respeto. Y eso no es como para desmilitar el trabajo que ellos han hecho, porque obviamente crear una marca desde cero y llegar a la audiencia que han llegado es impresionante, ¿no? Entonces no les puedo quitar el crédito para eso, pero sí criticaría la forma y esta costumbre en general que hay en YouTube de abusar de ciertos nombres, ¿me entiendes? Ajá. O sea, me parece, no sé, este tipo como que un poquito, eh, no me gusta. Sí, a mí tampoco, estoy de acuerdo. Me da un poco de cringe, personalmente. Sí, a mí también siento que eres muy forzado. No me gustaría, o sea, yo siendo ellos, el invitado, me sentiría un chiqui como que ofendido, o tal vez como que puta, no soy lo suficiente importante, ¿no? Yo creo que eso es lo clave que tienes que transmitirle a tu invitado, ¿no? Que lo has invitado por él, no porque se juntó con tal, porque trabaja con tal, sino por quién es él. Claro, exactamente. O sea, imagínate que te invitan para algo y te dicen, oye, nos gusta demasiado tu trabajo, nos encantaría saber tu historia, ta, 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 ta. Y de la nada, puta, luego en el título te enteras que pusieron el nombre de otro huevón. Claro. Como que, what the fuck, así como lo de Kevin Román, que es probablemente el tipo, lo más, no sé, bajón que he visto. Algo que sí te acuerdas que me mencionaste un ejemplo, si es que me invitaron a un podcast, a mí no me acuerdo qué nombre dijiste. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Es lo mismo que si a mí me invitaron a un podcast y pongan la tal detrás de Plus 51, una vaina así. Claro. Se siente ofendido, ¿me entiendes? Ah, tipo la mente detrás de puta, Ítalo Guzmán de Plus 51. Claro, no va, no va, porque es que incluso yo diría que estás ofendiendo tanto a mí como que también a Ítalo, porque si pones la mente creativa detrás de tal, está diciendo que ese uno es creativo. Ajá. Y él también tiene su chamba. Ambos tienen su chamba y ambos deberían ser respetados. No puedes ni a uno desmeritarlo ni a otro sobre, ¿cómo se dice? Sobreestimarlo. Ajá. No se puede. O sea, sí siento que de cierta forma simplemente no va esa onda de los nombres. O sea, siento que tienen que ser mucho más cuidadosos con ese tema. Obvio. Con ese tema. Sí. Me parece bajón, la verdad. Y es como una costumbre que veo en YouTube en general. No sé si en general, no lo he visto. Yo sé. O en general o en Perú te refieres. Oh, bueno, no en general, porque o sea, tipo, no es solo Perú, la verdad. No es solo Perú. Pero ponte, acá sí en el espacio de YouTube y Perú, obviamente se abusa un culo esos nombres, ¿me entiendes? Claro. Pero no sé si lo haría, puta, no, no, claro, como te digo, no podría imaginarme invitar a un huevón y, puta, agarrar y mencionar a otra persona, tipo, no, no, me parecería muy bajón. Claro. Muy falta de respeto. Sí, obvio, lo sentiría mal. Pero bueno, cambiando de tema, ahora sí, este, que dejamos de criticar a NDG o todo good, este, empecemos con las preguntas, mano. Bueno, la dinámica que tenemos preparada hoy es, este, preguntas, pero tenemos preguntas que son como, ¿cómo las describirías? Tipo, ¿profundas? Profundas. Tipo, como que para que no conozcan, porque la realidad es que obviamente Perú es una propuesta en donde conversamos con una variedad de personas y conoce su historia, pero creo que realmente nunca ha habido un momento en donde han podido llegar a conocernos a nosotros a profundidad. O sea, han habido pocos, pocos. Entonces la idea es que conforme pase el tiempo, puedan conocer un poco más de nosotros en general. Entonces creo que eso, esta dinámica es un poco parte de eso. Y ahora sí, entrando en la dinámica, yo tengo mis preguntas. Tú tienes tus preguntas en tu cel, ¿no? Ya. O sea, básicamente lo que hemos hecho, hemos simplemente generado una lista cada uno de preguntas como que profundas. Al menos mi lista como que va poniéndose un poco más difícil con cada pregunta. Sí son personales, este, no sé cómo serán las tuyas. No tanto. Pero rock, paper, scissors, para ver quién va primero. Ok, ya. Tipo rock, paper, scissors, shoot. Ya. Dos de tres. Ya. Ya pegué, Bernice. Sí ganaste, ya. Ok, entonces tú escoges. Ya, tú empiezas. Ya, yo empiezo. ¿Qué es lo más rochoso que te ha pasado en la cama? ¿En la cama? Sí. Orinarme, ¿no? De niño. No, pues imbécil, tipo, hablando en aspecto de relaciones sexuales. Marrochoso. Mirarme. Yo pensaba que, tipo, me estabas tirando y de nada, puta, te miras todo. No, te imaginas. Mierda. Lo más rochoso. Creo que nada, ya. Es como que... Es que es fácil lo rochoso que es para otros. Yo tal vez no me doy cuenta porque pasa que nos reímos nada más. Ajá. ¿Entiendes? Ya. Pero en general, no siempre te tiene que ser con tu pareja actual, sino como que a lo largo de tu historia. Tampoco te tiene una larga historia. Pero bueno, pues jodas, no. A ver. Una pregunta, weón. Next. No me arrochoso. No tengo, no tengo, no tengo arroches. No tengo arroches, weón. A ver. Veme en la cama. Yo vengo más tranqui. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz de tu infancia? O... Ala, este... Yo recuerdo que a veces, fines de semana, con mis padres nos íbamos como que de viaje a esta ciudad más o menos cercana donde nosotros vivíamos. O sea, era dos horas. Era un viaje de dos horas en carro, pero era chévere, que se llamaba Leavenworth. Es como una... ¿Cómo se llama la ciudad acá? Que es medio como que inspirada en alemán, en cosas alemanas. ¿Acá? Ajá. No sé. ¿Cómo se llama? Hay una. ¿Hay una acá? Sí, hay una. Que es como que medio así, no sé. Bueno, el hecho es que hay una así en Estados Unidos y se llama Leavenworth. Y es como que tú entras y es como que... Inspirada en arquitectura como que clásica, tipo alemana, ¿me entiendes? Tipo súper viejo, así súper, no sé, raro. Y a veces como lo que hacíamos era ir los fines de semana y alquilaban como que una cabaña. Sí, tipo súper rústico, todo madera, y nos quedamos un fin de semana. Así, arriba. Y era como que siempre había nieve. Y era súper chévere. Bonito. Eso probablemente sería como que mi mejor recuerdo de mi infancia. Yo probablemente tenía... Bueno, eso lo hemos hecho hasta que ya era como mazo viejo, como hasta los 14, 15. Ah, lo hacían todos los años. Pero... Sí, lo hacíamos bien seguido. Pero fácil como que los que... Los años donde más lo disfruté probablemente era como que cuando tenía 10, así o 7, 8. 7, 8, 9, por ahí. Sí, porque como que era donde yo todavía tenía... Como donde estás bien cerca, cercana a tu madre. Ajá. ¿Me entiendes? Donde como que haces todo con tu mamá. Mamitis. Ajá, exacto. Donde pucha tu mamá como que está ahí contigo, juega contigo, que no sé qué, bla, bla. Porque obviamente ya como a partir de los 10, 11, 12 empiezas a distanciarte. Y como que te pones en tu onda rebelde de que no, no quieres estar contigo, me da roche. Bueno, a mí nunca me pasó eso, ¿eh? A mí sí. Yo siempre he sido bien cariñoso con mi vieja. A mí me ha gustado, si estoy con mis amigos, pues normal, le abrazo. A mí sí me da roche con mi mamá y con mi papá, pero ya fácil como a los 10, 11, 12 ya empecé a como que distanciarme un poco más y como que estar más en mi onda. Este, pero sí, eso realmente sería mi mejor recuerdo de la infancia. Bonito. Ya, acabo yo. ¿Cuál es la última mentira que has dicho? Tienes que ser súper honesto. Iba a tomar desayuno y no tomé. Es que cada que salgo de mi casa, mi mamá siempre me dice, has tomado desayuno, voy a tomar allá. Ya. No, no tomé. O, tu última mentira fue cuando me dijiste que pensabas que iba a ser a las 9 y media. No, no, te lo juro, sí pensaba que era a las 9 y media. No, no, te pensaste que iba a ser a las 9 y media. Te lo juro que pensé que era a las 9 y media. Lo que pasa es que, André, se supone que habíamos quedado para grabar a las 9 a.m. Y André de la nada dijo, ay, sorry, tipo como a las 9 me dijo, ay, sorry, mano, pensé que era a las 9 y media. No, no era mentira. Igual terminaste llegando como a las 10 y media, buenazo. Metropolitano, gente. Este, ya, te toca a ti. Ok. Ahora sí se pone más difícil en mi lista, bueno. Sí, oye, yo estoy más tranqui, más chill, para que sepan más de ti. Pero a ver, ¿qué es lo que más valoras en una amistad? Lealtad. Este, como ese tipo de lealtad en donde tú le dices a tu causa, oye, vamos a hacer tal cosa. Y como que no te pregunta cosas, y simplemente dice, ya, go. ¿Me entiendes? Ese tipo de lealtad. O, ¿te acuerdas la vez que me dijiste por una chamba y yo ni siquiera te pregunté nada? Sí, sí, esa onda. O sea, como que tú sabes si tu causa te dice algo, como que está también pensando en tus mejores intereses y que va a ser bien, que todo va a estar bien. Claro, exacto. ¿Me entiendes? Pero tienes tanta lealtad que le dices sí, de una. Claro, claro. Go. Eso, probablemente como que sentir hermandad, ¿me entiendes? Y eso va como que a la par con lealtad, supongo, ¿no? Pero como que realmente tener esa conexión que traspasa a veces lo amistoso y como que toca casi lo familiar, ¿me entiendes? Como que tenemos una dinámica familiar, algo así en esa onda. ¿Te acuerdas de mi cumpleaños? Por eso, mi cumpleaños fue el 16 de abril y invitamos a algunos amigos y estábamos todos reunidos, ¿no? Y cada uno me dijo unas palabras y luego me tocó responder a mí. Y lo hice llorar a este maricón. Es verdad, es verdad, me hiciste llorar. Lo hice llorar. Yo me pongo bien sentimental. O sea, yo sí soy una persona bien emocional, la verdad. A mí me costó mucho. Tú casi lloraste, me dijiste, ¿verdad? Sí, casi lloré. Pero, ¿sabes cuándo lloré? Cuando de la nada vi el mensaje a mi mamá felicitándome por mi cumpleaños. Ah, mierda. Joder, ahí lloré, güey. No sé si te das cuenta. Sí lloré. Gracias, me estaba abrazando. Gracias, mi flaca. Me estaba abrazando. Y dije, puta madre. Es que para eso yo estaba pasando un tiempo como que muchas discusiones con mi mamá. Ah, ok. Y que me había mandado ese saludo. Fue como que, oh, qué bonito. Estereotipo de también masculinidad tóxica, ¿no? En esa onda de que, puta, normal, puedes ver a tu causa llorar, tipo, joder. Ojo, si yo le dije maricón no es por masculinidad frágil, sino porque... ¿Cómo le dijiste, maricón? Porque le hizo llorar este maricón, dijo. Ah, ya, ok. Pero fue plan joda, ¿no? No, sí, es plan joda. Pero es como que, creo que sabes que es un buen amigo cuando sabes que le puedes contar cosas personales. Claro, claro. Y como que no te va a mandar a la mierda y decir, oh, eh, tipo, deja de ser... Estoy ocupado, no jodas. Ajá, o no, deja de ser maricón, no lo vas a hacer. Claro, claro. Ah, me toca a mí, ya. ¿Qué sientes que fue lo más difícil de tu infancia? Ah, esa pregunta que me dijiste ayer, no. Fue sufrido. A ver, lo más difícil de mi infancia tal vez fue no haber crecido con mi padre de sangre. Uh-huh. Tal vez, o sea, yo no tengo muchos recuerdos de cómo me sentía confundido porque yo cuando nací yo no estaba con mi padre. Yo estaba con mi mamá y con mi abuelo y con mi tío y con mi abuela. A los dos años y medio, mi mamá tuvo una nueva pareja que es mi padre, o sea... ¿Tu padrán? No de sangre, mi padrastro, pero que me conoce de los dos años y medio, me cuida, me ha... Entonces, ¿tú lo consideras tu padre? Obvio. Ok. Claro. Yo creo que eso ha sido más difícil porque siempre me he cuestionado cómo hubiese sido si convivía con él, ¿me entiendes? Porque obviamente cuando tú convives con alguien, terminas sacando cosas de él. ¿A partir de qué edad te dejó tu padre? Nunca, siempre, siempre, siempre. O sea, desde que tú creciste simplemente... Claro, claro, yo nací y se fue a fumar un cigarro y nunca volvió. Ah, ok, ok, ok. Literalmente. Ya. Y eso yo creo que ha sido lo más difícil. Eso y mi estatura. Incluso diría que mi estatura más porque yo siempre me hacía como que, no, me da igual mi papá, me da igual mi papá. Pero como que en el fondo sí me dolía. Pero la estatura también, nunca sufrí de bowling menos mal porque yo siempre he sido un chibolito medio impulsivo. Y como que mi papá, que es mi padrastro, siempre me decía hasta respetar, hasta respetar. Yo me hacía respetar. Ajá. Pero siempre era como que un complejo mío, ¿no? Como que, por ejemplo, me gustaba una chica más alta que yo. Ya. Puto, pero si chato. Al inicio, puto, pero si chato, que palta, que palta. Yo siempre quería ser futbolista. Puto, pero si chato. Pero en eso como que... No, que yo soy para la... Para el promedio de futbolista yo soy bien chatito. Ya. Y no pude ser futbolista por eso mismo. Porque, uno por el videotipo, porque soy flaquito también y cuando chocas al cuerpo, pues te vas a la mierda. Sí. Y otro por la altura. Pero bueno, lo compensaba con otras cosas. Igual no llegué a ser futbolista, obviamente, pero sí llegué como que a clubes menores. Mm. La pasé muy bien, pero eso siempre fue como que algo que me atormentó un poquito, el tema de la estatura y el tema de mi padre. Y eso se complementa, ¿por qué? Porque a eso yo como que le genero un poco de rencor a mi padre porque ese don es chato. Y hace que chapeé su altura por él y dice, pa' concha, o sea, no lo veo y chapeé su altura. O sea, hubiese sido un chato así. Y dije, puta madre, ¿qué tal pendejo? Pero bueno, esas dos cosas, básicamente. Porque después, nada, nunca me faltó nada. Pero o sea, el amor nunca me faltó. De la estatura siempre ha sido algo como interno para ti porque al menos, claro. Claro. Afuera no lo demuestras realmente. Obvio. Como que no es tú. Igual ahorita actualmente ya no me siento así porque ya maduré, mi pareja actual me ha ayudado a quererme más, me ha ayudado a darme cuenta que eso no importa. O sea, y eso, ¿no? Eso más que nada te hablo de la adolescencia, colegio. Igual ya conforme pasaba el tiempo, la chica que me gustaba y era más alta que yo, pues ya era... Yo era pasaba por una etapa ya de pendejo. Me daba igual, o sea, me desingeniaba. Vamos al parque sentados ahí nomás y ahí no hay altura, ¿me entiendes? Pero ya al inicio sí me costaba. Pero después, puta, no, güey. Si te das cuenta, la realidad también, al menos por parte de las chicas, sí siento que hay una parte, o sea, como que un discriminación. Sí, güey, sí hay discriminación. Sí, güey, y de ahí se quejan cuando nosotros las discriminamos por gordas, güey. Por peso, claro. Por peso, o sea, tú te le preguntas a una chica y si dice, yo creo que sea alto, que tenga ojos tal, que sea blanco, que sea fuerte, va, normal. Pero si tú le preguntas a un chico cómo quiere que sea su flaca y dices que no quieres que sea gorda, puta, güey, en el hate que te cae. O sea, creo que, bueno, primero todo sí hay formas de decirlo, pero sí creo que es un tema de preferencia. O sea, si tú simplemente... Claro, y ambos están bien, o sea, ellas están bien, pero nosotros también estamos bien. Lo que yo voy a hacer, si no la juzgan a ellas, ¿por qué no juzgan a los hombres, me entiendes? Pero hay una diferencia también de como que tener una preferencia de personas altas... Y discriminación. Y discriminar a personas chatas y como que burlar de personas altas, porque eso sí es diferente. Y eso sí existe, o sea, sí hay un culo. Hay mujeres, o sea, te ves un culo de chicas también que se quejan o que se burlan de los chicos chatos. Eso felizmente el turno pasado, porque si no hubiese entrado en una depresión. Tanto eso como obviamente fat shaming también está mal. O sea, ambos están recontra, recontra, recontra mal. Pero al final del día, o sea, como que sí siento que son preferencias. Claro, no tiene nada de... En preferencias no tiene nada de malo, pero cuando ya faltas el respeto... Exacto. Y intentas bajonear a la otra persona, pues sí, pues bueno. Y sí siento que en el mundo de los hombres es bien pendejo ese tema de la altura, porque creo que hay mucho... Sí. Hay mucho ego detrás de eso. Y siento por mi parte, o sea, admito plenamente que me llena mi ego ser alto a veces, ¿me entiendes? Como que cuando tú... Y es todo un tema... Mira, yo no soy el experto para poder decírtelo, pero estoy seguro que psicológicamente juega un rol en como que la hierarquía que tenemos como hombres a veces, ¿me entiendes? Y si se respeta a una persona o no se respeta a una persona, obviamente conforme más madurando te das cuenta que la lectura no interesa, ¿me entiendes? O sea, realmente eso le importa a la persona, cómo es la persona, cómo se desenvuelve la persona, porque hay un culo de personas altas súper tímidas que no se desenvuelven, así como hay un culo de personas chatas que se desenvuelven un culo y son súper imponentes, ¿me entiendes? Eso no interesa al final del día, pero sí creo que a temprana edad, o para gente estupida y madura, como que sí es algo que influye, ¿me entiendes? Sí, yo cuando estaba en primaria hasta segundo de secundaria, yo era completamente distinto, ¿me entiendes? No era nada tímido, yo era el líder del grupo, o sea, tú veías un chatito ahí adelante y todos manganzones más altos atrás mío. Entonces yo como que los lideraba, siempre era como que vamos allá, ya vamos, vamos allá, vamos, hacemos tal, ya vamos. Pero eso fue cambiando, fue cambiando y no por tema de talla, fue más que nada cambiando por tema de que me cambiaba de colegio, ya no podía entrar con el mismo perfil así de creerme en la granca y que nunca me creí, pero simplemente era como que ya no podía hacerme líder cuando ya tenían un grupo sólido, ¿me entiendes? Simplemente me acoplaba y de ahí como que ya ahí como que me iba soltando. Pero eso, los cambios de colegio fue lo que me bajó un poco más el ser extrovertido. O sea, igual de todas formas cambiar de colegio es difícil especialmente porque tal cual como me dijiste, o sea, los grupos en realidad ya están formados muchas veces, entonces entrar es difícil y más aún volverte como que líder de un grupo. Sí, y tú entras y ponte los temas a hablar, cuando tú entras en tercero y los temas que hablan, oye, ¿te acuerdas del primero o secundario que hicimos tal? Y tú te quedas como que, yo no estaba, así me ha pasado como mierda. Cuando yo estuve en el mismo colegio desde cuarto de primaria hasta segundo de secundaria, luego me cambié a otro en tercero de secundaria y luego me cambié a otro a cuarto y quito de secundaria. Y literalmente era, los primeros años, los primeros meses era full tímido, full, full tímido. Y era, era, era pendejo. Es difícil, pero lo mismo me pasó a mí también cuando llegué acá porque, bueno, imagínate más a un puta... Sí, pues otro país, ¿verdad? Fue muy raro, fue muy raro. No, pero sí te entiendo, sí te entiendo. ¿Me tocaba a mí o te tocaba a ti? Creo que me tocaba a mí. Sí, te tocaba a ti. A ver. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu vida y cómo lo has superado? Venir acá. Venir acá. Venir acá. O sea, de ley siempre va a ser venir acá porque... Claro, o sea, bueno, no fue fácil como acostumbrarme a vivir de una forma totalmente distinta porque efectivamente es así. Yo hablaba español y todo, pero adaptarme a una nueva forma de vivir, una nueva forma de expresarme. Costumbres. Costumbres y todo fue súper difícil. Más aún dejando literalmente a... Bueno, un culo de mi familia también y a todos mis amigos. Amigos, ¿no? En Estados Unidos. Que es lo que más es importante, creo, a esa edad, ¿me entiendes? Sí, tus amigos. O sea, si tú tienes 16, 17, 18, lo que más te importa en ese entonces es salir con tus amigos a jugar, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo llegué acá, claro, obviamente entré a full depresión. O sea, literalmente me deprimí, pasé un cuadro depresivo y estaba mal, huevón, porque no había nada que hacer, ¿me entiendes? O sea, estaba yo solo, no sabía cómo interactuar, no me sentía parte de... Este... Y fue un proceso largazo. O sea, huevón, me demoré como unos buenos tres años como que realmente en adaptarme y sentirme como que, ay... O sea, durante todo tu época de colegio nunca te sentiste ahí. No, huevón. ¿Nunca? O sea, nunca me sentía. Solo cuando te sentiste con Majel. Claro, Majel es el único realmente con que me iba a ver. O sea, bueno, ustedes conocen Majel, ¿no? Majel ya ha estado acá como un culo de veces. Este... Pero sí, Majel, o sea, es de ese colegio en el que yo estuve y es de las pocas personas con las que yo me sentía realmente como que cómodo. Porque Majel es súper buena onda, Majel se cae bien con todo. Entonces, este... Pero igual, aún así, era como que... O sea, en ese entonces, en el colegio, no es que teníamos también una relación tan cercana como ahora. Era como que amical. Y aún así como que no tenía realmente un amigo, amigo. O sea, en el colegio, entonces era bien solo. Bueno, este tipo, había dejado literalmente a mi mejor amigo allá. Entonces era como que... Y por el culo llegaste a provincia. Provincia es distinta, huevón. Es distinta. No es como Lima. Pero, ¿qué? Porque, o sea, como que, ¿qué contrastarías? O sea, en Lima al menos tienes más cosas que hacer acá, huevón. Sí, puede ser. En la provincia no tiene mucho que hacer. Puede ser, Arikipara es chiquito y no hay mucho que hacer. Y toda la gente, tipo... O sea, siempre que sales... Todos se conocen, ¿no? Todos se conocen. O sea, acá en Lima al menos no. Ajá, exacto. O sea, sí fue un poco difícil, pero... Creo que simplemente lo fui afrontando porque es lo que la... Las circunstancias dictaban, ¿me entiendes? O sea, no es que yo haya de la nada un día agarrado y dicho ya, suficiente. Simplemente poco a poco, realmente. Claro. O sea, como que... Todo es cuestión de tiempo. Todo, realmente sí, todo es cuestión de tiempo. Te fuiste acostumbrando. Estás dando cuenta. O sea, tipo, definitivamente cuando tuve mi primera flaca peruana, eso ayudó a un culo. Claro, huevón. ¿Me entiendes? Era como que, oh, ya, me subió el ánimo como que no estoy solo. ¿Me entiendes? Y cuando tuve mi primera flaca peruana, era como que, ya, puta madre. O sea, como que me sentía un poco mejor. Podía compartir tiempo con alguien. Podía compartir también mis sentimientos con otra persona. Y eso me quitó un poco el peso. Y ahí creo que probablemente inició como que la etapa de sanamiento para mí, ¿no? ¿Qué edad tenías? 18. 18. ¿Ya habías acabado el colegio ya? No, empezó un poco antes de que termine el colegio. Empezó durante el colegio. ¿18? Sí. ¿Tú estabas en el colegio de los 18? Ah. ¿Qué tal? ¿Ni quedas dando, huevón? Sí, sí. Me enchance, ¿no? Claro. Bueno, yo empecé la universidad con 16. Vamos a empezar el colegio, terminar el colegio con 18. Ah, no, sí, no sé. Sí, te juro que sí, claro. Pero yo me vine. ¿Cómo? Ah, pero teniendo como 17, creo. Ah, la diferencia de edad fácil te pusieron en otro grado. Me pusieron en quinto. ¿Te pusieron en quinto? Me pusieron en quinto. Ya, pero tu cumplió mi febrero. En enero. Enero, imbécil. En enero. Ah. No sé la logística. El hecho es que estoy casi seguro que cuando tuve mi primera flaca tenía como casi, o casi 18 o 18. Ah, ya. De ley. Ya. Algo así. Ya estás grandecito. Y el hecho es como que eso como que inició, entre comidas, un poco el proceso de saneamiento y todo eso. Y conforme ya empecé, creo que realmente las cosas se mejoraron cuando empecé a chambear. O sea, creo que simplemente tenía que ser dinero. Claro, te sientes útil. Creo que tenía que ser dinero y como que ahí me desahuevé, ¿no? Claro. Porque creo que eso es algo bien importante en mi vida, ¿no? Pero, y eso claro, me subió el ánimo y ahí empecé como que a soltarme más, a soltarme más. Y el podcast también me ha quedado un culo, ¿me entiendes? Porque cuando yo recién inicié, también era súper tímido. Pues como que no, no, no podía explayar, no podía conocer a gente nueva, pero ahora es como que más como las huevas, entre comidas, se podría decir. Y te ha soltado un montón. Ah, sí, ha sido un poco el proceso para mí. Next. Ya. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento? Siento que las mías son súper fuertes. Bueno, sí. Son como para pensar, no te puedo responder a la luna. Mayor arrepentimiento. Mayor arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo para digerir esa pregunta? Pero sí está, pendeja. No sé si es el mayor arrepentimiento. Puedes decirte uno de mis arrepentimientos, no sé si es el mayor. Uno de mis arrepentimientos es... Haber puesto en juicio a mi papá. Pusiste en juicio a tu padre. Claro, o sea, ya llevo un juicio. Porque eso... O sea, ya estábamos teniendo una buena relación. ¿Tú y tu padre? Sí. Ah, ¿tú y tu padre biológico? Sí, 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 exacto. El de sangre. Pero ¿cómo que ya están teniendo una buena relación? El de sangre, el de sangre. Sí, por eso. No. Pero ¿cómo que es? O sea, como te digo, teníamos una buena relación que será unos meses porque nos empezamos a ver y tal. Pero empezó el proceso de juicio en el que él tenía que pagar todo lo que no pagó durante todo el año pasado. Y como que se resintió un poco él. ¿Entiendes? Y como que esa relación se fue a la mierda. O sea, lo que está avanzando un poquito, pues ya no hay. ¿Cuándo fue que ustedes estaban como que, entre comillas, reconciliándose? En 2022, 2022 diría. Ah, chucha. O en 2023, inicios. ¿Cuándo, pero cuándo es que tú, tipo, como que procediste con él? Ya, mitad de, mitad de 2023. Por ahí. ¿Y por qué lo hiciste? Ah, porque era un, era una, no es que yo lo hice, era, venía de años y el proceso simplemente se iba continuando, solo que demoraba. Y justo dio, o sea, justo. Se dio cuando ustedes estaban reconciliando. Ajá, exacto, exacto. Y para eso él como que me intentaba convencer como que, no entramos a juicio, yo te puedo dar, sin dramas y tal. Pero es que eso ya me lo había dicho antes, ¿entiendes? Sí, no fue así. Y no pasaba. Y lamentablemente hablé con mi familia, hablé con mi mamá y lamentablemente esa era la opción para que sí o sí dé. Porque, o sea, yo no me cago en plata. Mi mamá tampoco, mi familia tampoco. Y es un dinero que necesitábamos. Pero tal vez esa necesidad hizo como que esa relación se rompa un poco, ¿entiendes? La relación que nunca hubo, pero también es una de las cosas que medio me arrepiento porque me hubiese gustado tal vez conocerlo más y también chapar un poco más de su personalidad en mí. Las cosas buenas, obviamente. Pero si nunca lo tuviste en tu vida, presente en tu vida, ¿por qué sientas que, por qué sentiste en ese entonces que querías retomar esa relación? Por curiosidad, como te dije, como curiosidad, o sea, desde niño siempre quería saber qué hubiese pasado si crecía con él, qué cosas hubiese chapado de él. Porque yo lo que sí quería tener de él era lo extrovertido que él era, ¿entiendes? Era una persona full activa y yo eso lo había perdido justo en 2020, 2023. Yo era full, full tímido, me gustaba hablar con la gente. Y yo sentía que juntarme con él otra vez, hablar con él era como que me iba a volver a mi yo de antes. Y eso era lo que yo estaba. ¿Tú sentías en ese entonces que era como tú sentías quién era tu padre? No, obviamente yo nunca le pude decir papá. No, yo le decía Ivo, él se llama Ivo. Yo nunca le pude decir papá. Porque es que me cuesta mucho decirle papá a alguien que no lo he visto en mi crecimiento, ¿entiendes? Exacto. Es como también me costaría mucho decirle por su nombre a mi padrastro. O decirle padrastro a mi padrastro. Porque tengo que ser papá, o sea, lo siento con mi papá. No lo puedo decir padrastro. Creo que padre, el título de padre es un título que te lo ganas. Te lo ganas, o sea, no es... ¿Cómo que padre es el que cría, no es que en gente una vaina así o al revés? Algo así sería. O sea, tipo, no simplemente automáticamente recibís ese título por biológico no te haber parido a alguien, ¿me entiendes? O sea, por haber creado a alguien, no. Lo que te hace un padre es las acciones que tomas. Claro. Obviamente. Sí. Y es por eso que mi papá, Edgar, él es mi padrastro, mi papá, tiene todo el nombre de padre, ¿me entiendes? Se ha sacado la mierda, obvio, se ha sacado la mierda por mí, por mi familia, por mi mamá, no teniendo mucha plata. Él nunca... Su trabajo nunca ha sido de cagarse en plata, ¿me entiendes? No... Pero nunca ha faltado nada. O sea, él se ha sacado la mierda hasta los fines de semana trabajando hasta la madrugada, pero nunca ha faltado nada en casa. Gracias a Dios. Y gracias a Dios él todavía sigue viendo y chambeando. Pero sí te arrepientes entonces de haber iniciado ese proceso. Sí. ¿Tú sientes que en algún momento podrías haber llegado a verlo como un padre a tu...? No, no como un padre, pero tal vez como un amigo, como un amigo, pero como un padre es muy difícil. O sea, sí te hubiese gustado tener algún tipo de relación con él. Claro. Es que yo siento que padre solo hay uno, ¿me entiendes? Y padre ya es mi papá, ahorita. No puedo... Lo que siento por mi papá, no puedo sentirlo por alguien más. Es como una relación, como una flaca. Para mí, flaca solo hay una. No puedo sentir lo mismo por otra persona, igual que madre, igual que familia. O sea, él lo puedo tomar como una relación de amistad, tal vez, pero no como padre. Pero entonces sí sientes que entonces haya... ¿Sientes que de repente te equivocaste entonces de tomar ese decisio? No sé si creerlo porque ese dinero sí sirvió, pero... Claro, pues entonces ¿qué sentido tiene eso? Es que me arrepiento porque sí, o sea, la relación ya no existe, ¿me entiendes? Y eso, o sea, esa relación no solamente fue con él, fue también con mi hermano. Su hijo, que es mi hermano. Izan se llama. También como que nos estábamos llevando bien, me decía hermanito y tal. Y era como que, oh, qué bacán, tengo dos hermanos. Porque mi hermano que está en mi casa se llama Thiago y el hermano que está en su casa que se llama Izan. Como que es que bacán. Y aparte él salió con mis pestañas, tengo unas pestañas así. No vas a acordar a mí. Y eso, o sea, no era solamente la relación con él, sino también con un chiquitín. Pero... Es que no tiene sentido... Para mí igual no tiene sentido que hayas querido como que recuperar, entre comillas, algún tipo de relación con él. No es recuperar, es simplemente conocerlo más. Porque más aún es como que, mira lo que te demostró al tú reclamarle en teoría lo que te merecías. Claro, exacto. Por eso ya me di cuenta. Lo que te correspondía era como que eso en realidad debería de enseñarte que, claro, era una relación que no valía la pena. Y si tienes razón. ¿Por qué te arrepentirías? Entonces ahora me arrepiento de haber arrepentido de eso. Literalmente es eso. Ya, te toco a ti. Te toco a mí, ok. Me arrepiento de haberme arrepentido de eso. Mira, yo también tenía la misma pregunta. Pero te voy a hacer así. ¿Quieres que te la haga o te la haga otra? Porque ya me lo hiciste. No, no, otra vez. Ok. Si pudieras cambiar algo de ti mismo, ¿qué sería y por qué lo cambiarías? Probablemente intentaría cambiar de que yo me preocupe demasiado. O sea, yo me preocupo demasiado. ¿Te preocupas o te preocupabas? No, me preocupo demasiado actualmente. Yo siento que soy muy como que tenso. Sí. Claro que pienso en muchas cosas y me pongo muy nervioso. Y me saturo. Y muchas veces eso juega a mi favor. Muchas veces juega a mi favor, la verdad, también. Para ser totalmente honesto. Porque soy una persona que yo también creo que soy obsesionado con el control. O sea, me gusta tener todo controlado en mi ambiente. Y siento que hasta cierto punto no está mal porque me aseguro de que funcionen las cosas en mi entorno. Y eso me ayuda a mantenerme organizado. Pero a veces sí soy obsesivo con eso. Y eso está mal. Porque si no lo tengo controlado, ahí sí me p*** me caigo a pedazos. Como que me pongo muy... Me insespero demasiado. Exacto, exacto. Como que sí... Por ejemplo, ¿dónde lo has visto ejemplificado? La chamba que tuvimos con Mahel. ¿Cuál? En... ¿Ves? No sé qué cosa. Ah, ya, ya. ¿Estamos grabando? Ok, estamos grabando el hecho. Sí, faltaba una hora. Y estabas todo tenso. Pero yo no dije nada porque... Ya te conozco, Pefo. Pensé que eres medio tenso. Y igual ya todo estaba tranquilo. Pero ya... Como que chill. Pero ahí sí te noté como que un poco... Como que ya tenemos esto, ya funciona, tal, tal, tal. Y faltaba una hora todavía. Ahí te noté como que medio... Pero igual se te bajó después. Sí. Se te bajó después. O sea, me gusta asegurarme que todo esté ya bien. Ajá. Para no luego preocuparme. Y eso está bien. Exacto. Pero un exceso sí está mal. Exacto, exacto. Lo que puedes llegar... No pasó, pero puedes llegar a incomodar al equipo, tal vez. Sí, sí, sí. Cuando no es tan necesario el apuro, puedes llegar a incomodar al grupo. Sí. Sí, es verdad. O sea, tipo, yo lo noto también en... O sea, en mi salud mental. Exacto, también a ti. Y claro, por ejemplo, tipo, las personas en mi entorno, ¿no? O sea, tipo, amigos, lo que sea. O sea, sí... Sí siento que a veces... Por eso te digo que probablemente cambiaría eso. O sea, sí me gustaría seguir siendo como que organizado. Claro, pero con control. Pero con un poquito más de control y no tan como que apresurado. Creo que eso de repente lo adopté. Problema de mi papá. Mi papá a veces es así también. Como que medio... Ya muy... Acelerado, muy... Pues, muy tenso, en general. Mi papá también es bien tenso. No sé. No sé de dónde viene eso. No me dice mi papá, no me vino... No sé. Este... Pero sí, es algo que cambiaría. Sí, es algo que cambiaría. ¿Recuerdas el momento en donde más hayas llorado en tu vida? ¿Donde más has llorado en tu vida? No recuerdas. Y no me cuesta mucho llorar y tal vez... ¿No recuerdas la última vez que lloraste? La última vez, sí. Con el mensaje a mi mamá. Ok. Pero las últimas veces que lloraste... ¿Pero no recuerdas la última vez que lloraste un culo? O sea, tipo, ¿la vez en tu vida no hayas llorado demasiado? No, güey. No recuerdo. ¿Tú crees que lo suprimes? Sí. ¿O que intentas no pensar en eso? Fácil, inconscientemente, sí lo suprimo. Fácil, todos esos malos momentos... Mi subconsciente lo suprime, simplemente. Los olvido. Porque, por ejemplo, tú me... Si me preguntas... El momento más difícil de tu vida... Me costaría recordarlo. No es como que lo tengo marcado y estoy traumado. Me costaría recordarlo. Tengo que pensarlo. Simplemente lo suprimo. Creo que es una... Creo que está... O sea... No sé si es malo, pero yo le veo más positivo, la verdad. Porque me da como que... Sigue adelante nomás. Y ya fue. No me... O sea, siento que si me enfrasco en eso y me pongo a pensar otra vez en eso, en eso, en eso... Como que voy a volver. O sea, sí y no. Porque creo que sí es importante... Reconocer. Digerir y procesar tus emociones. Porque muchas veces cuando no lo haces... Tiene impactos en tu vida y cómo eres como persona. Y actualmente también hay un momento en donde explotas. ¿Me entiendes? O sea, puedes acumular cosas años. Me pasó. Ah, ya me has hecho verdad. Hubo una vez... Este... Que lloré de la nada. Y lloré, lloré fuerte. Pero lloré de la nada. ¿Me entiendes? Es como que yo simplemente sentía que tenía un día de mierda y lloré de como mierda. ¿Cuándo? No sé cuánto tiempo. El año pasado. El año pasado. No, un cuarto del mes. Pero sí sé porque... Sí sé que fue... ¿Ah? Estás en tu cuarto. Sí, está en mi cuarto solo. Sí sé que fue porque tenía... O sea, ya había pasado por bastantes momentos en los que me aguantaba la cólera, la impotencia, el llanto. Sí, te lo conté. Y a gracia también. Sí. Y lloré de la nada, güey. Y lloré... Pero así lloré, no como que... Sino como que lloré de puta madre. Y así como... ¿Me entiendes? Claro. Es que hemos hecho con la nada. Me pareció el ocaso porque lloré de la nada. Pero no de la nada. Si no, ese día también te habías tenido un mal día, seguro. No tanto. O sea, te apuesto que si lo tengo ahorita, no lloraría. ¿Me entiendes? Si tengo ese día ahorita, no lloraría. Sino que como que ya se acumuló, ¿me entiendes? Y exploté, tal cual. Prefiero explotar llorando que explotar tratando mal a la gente. Porque también hay esa forma de explotar y puta, está acabada. Pero entonces... ¿Sí reconoces el impacto que puede tener entonces? Sí, sí, sí. Desde ahí ya como que... Es que igual me cuesta llorar. Pero por eso. Y que no es porque no quiera o porque tenga la masculinidad frágil. Me cuesta llorar. A veces quisiera llorar y no me sale, weón. Pero yo creo que es por costumbre y también lo que has visto ejemplificado probablemente en tu vida. He visto ver pocas veces llorar a mi papá. He visto pocas veces ver llorar a mi mamá. En general en mi familia he visto llorar muy poco. Más a mi abuelo, pero él es porque tiene diabetes y es muy sentimental. Y ahora por cualquier huevada. Pero se ha visto muy poco llorar a mi familia. Pero también a veces puede tener mucho que ver con cómo han tratado tus sentimientos. A lo largo de tu vida. ¿Me entiendes? Ah, maybe sí. Maybe sí. Fue algo que lo he hablado con mi familia. Como que... Tal vez no se dan cuenta. ¿Te acuerdas la conversación que tuvimos pequeña ayer? Como que no saben. O sea, están aprendiendo también a ser papás. ¿Me entiendes? Y tal vez en ese proceso minimizaban un poco lo que sentía. Como que no lo validaban. Y eso como desde chiquito... Como que no me... Es que fue... Fue algo contradictorio ya. Porque había veces en las que no lo validaban. Pero había veces en las que me preguntaban. ¿Qué sientes? Dímelo. Cuéntamelo. Pero es que yo con esa experiencia de que invalidad mis sentimientos... Claro. Yo ni siquiera sabía qué decirles. ¿Me entiendes? Y era como que para ellos tal vez era contradictorio. Es como que... ¿Cómo vas a decir que no invalidamos... ¿Cómo vas a decir que invalidamos tus sentimientos? Si te pedimos que nos cuentes. Claro. Pero era básicamente eso. Esas emociones que tomaron en algún momento y ya tuvieron un impacto duradero. Exacto. Exacto. En cómo tú procesas las cosas. Y me acostaba a decirles lo que sentía. O tal vez ni siquiera se les decía. Simplemente decía estoy bien, estoy bien, estoy bien. Era eso. Me vi bien eso. Era eso por lo que me gusta llorar tal vez. Pero igual no... Felizmente no llegó al punto de que puta... Me llegó a una depresión y nada. ¿Qué pasa? Tuvo sus cosas positivas y negativas también. Como que me hizo... De positivo le veo que... No, o sea, no me tumbo muy fácil. No te quiebras fácil. No me quiebro fácil. O sea, puta, tienes que hacerme muy mierda para hacerme sentir mal. Y para hacerme... Y ser muy mierda, para hacerme sentir mal, tienes que... No, es imposible. O sea, creo que es chévere tener un carácter fuerte. Sí. En donde como que, por ejemplo, los comentarios de las personas no te puedan chocar. Ajá. Pero sí siento que es importante poder experimentar y sentir tus emociones al 100%. Eso. ¿Me entiendes? Pero lo siento de otra manera. Por ejemplo, que tú no puedas llorar en un momento íntimo y sincero... Es perderte un poco uno de los privilegios de la vida. Porque sí siento que... Por ejemplo, en ese momento en donde tú dijiste un culo de cosas que yo lo sentí como muy honesto y muy genuino, no hay nada que me hizo más feliz que poder llorar en ese momento porque lo sentí, bueno. O sea, porque es como que... Y yo también quería llorar, pero es que dije, puta, estoy hablando, no quiero llorar. O sea, no, bueno, sí te entiendo. Me vi ahí también que es un poquito de roche. Claro. Es como que un poquito... No roche, sino que quiero decirlo. O sea, si lloro, puta, no lo digo. Y quería decirlo. Y después lloré igual. Pero es parte de... Como que es bonito poder sentir esas cosas. Es bonito si es que alguien toma como que una... ¿Sabes qué más bonito? A mí me parece muy bonito llorar con mi flaca. Ha habido pocas veces, pero las que he llorado he sido con ella abrazándome y es bonito. Es bonito. Es como que para todos los flacos que piensan que llorar enfrente de su flaca está mal. Y para todas las flacas que también no quieren un flaco que llore, weón, o sea... O sea, sí. Depende de la persona. No, en general. Siempre depende de la persona con la que estás porque hay personas con las que... Por eso te digo, o sea, no piensas de esa manera. O sea, llorar con tu pareja es lo más bonito que hay. Ya sobrepasas esa barrera, ¿me entiendes? No solamente hay enamoraditos de dos meses, tres meses. No, ya sobrepasas. O sea, es un nivel más. Y es muy bonito. O sea, hábranse de esa manera. Pero por eso es importante recalcar el hecho de que sí. O sea, como que llorar no te hace débil, weón. No, no te hace débil. No te hace débil. Es difícil llorar, weón. Sí, es difícil. O sea, como que puede ser difícil a veces. A mí se me hace difícil, pero... Exponerte o como que ser vulnerable con alguien en ese momento. Claro, o sea, yo también puedo admitir que no lloro enfrente de tampoco cualquier persona. Claro, obvio. ¿Me entiendes? Yo lloro enfrente de mi círculo interno. Claro. Es que también, o sea, tienes que tener un balance, ¿me entiendes? Si lloras por cualquier cosa y enfrente de cualquier persona, demostras debilidad, lamentablemente. Y no puedes demostrar esa debilidad porque de ahí se aprovechan. ¿Me entiendes? Es como un autodefende. O sea, tienes que estar selectivo donde lloras, creo. Pero igual, de todas formas, no siento que sea mal. O sea, si tú lloras un culo porque eres una persona sentimental, pero igual resuelves, como que no le doy mucho problema, nada más. Solo que sí, te diría como que si es selectivo donde se hacía. Exacto. Como que sí es selectivo porque, claro, algunas personas se pueden aprovechar. Algunas personas pueden ver eso como una debilidad. Entonces sí, tienes que ser selectivo con quién lo demuestras, creo. Es verdad. Por tu propio bien. Aquí te toca. Yo, bien. Me toca a mí, creo. ¿Tocó a ti? Sí. Tú me preguntaste cuándo fue la última que eraste, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Empezamos a hablar de eso. ¿Hay algo que desearías haberle dicho a alguien que ya no está contigo? Sí, probablemente sí. Yo tenía una... Una tía por parte de mi papá que se llamaba mi tía María. O sea, tía... Le decíamos tía María. Y como que yo lo conocí cuando era chiquito. O sea, la verdad es que no he tenido muchas personas que han muerto en mi... En tu círculo. En mi círculo, por suerte. Yo tampoco. Pero... Ella fue una que como que sí la conocí y sí llevaba una relación como que más cercana, se podría decir. Este... Ella... Sí, yo diría que la quería, ¿no? Pero lo que más me arrepiento con eso fue como no haberle dicho más, te amo. O sea, yo recuerdo que cuando ella murió y me contaron que ella murió, yo entré a ver el chat de Facebook y yo no me la podía creer. O sea, tampoco no estaba muy en shock porque tampoco era como que, ponte, mi abuela, ¿me entiendes? Pero sí me sentía raro porque dije, puta, o sea, yo podría haberle mandado un mensaje durante su cumpleaños, ponte. Le podría haberle dicho, le podría haber dicho. O le podría haber dicho, oye, ¿cómo estás? Te amo. Ese tipo de cosas. Pero nunca lo hice. Claro, por eso, porque uno piensa que como que... Va a estar ahí por siempre. Claro, como que no procesas en realidad. Más por la edad, maybe. Claro, pero... Y ella estaba bien, entre comillas, saludable. ¿De qué fue eso? De una huevada en el cerebro o algo así. ¿De rame? No, le había dado algo, como un tipo de tumor o algo así. Y sí fue, o sea, sí demoró un tiempo para fallecer. Ah, ya. No, estaba mal. Pero incluso durante el tiempo que estaba mal, creo que no la hablé. ¿No? Creo que no la hablé, ajá. Y ella fue muy como que buena conmigo cuando me vio, ¿no? En Estados Unidos y en Italia. Ella me recibía. Y sí, pues, me arrepiento de no verle como hablado más en general. Me arrepiento de no verme encargado de... De cuidar un poco más esa relación. Y si le podría decir algo, sería como que te amo, ¿no? Te amo. Claro, no logré decirle como te amo antes de que falleció. Claro. Y eso sí me arrepiento bastante de eso. Te dice lo que te está escuchando. Mimo. Es obvio. Este... Ya. ¿Qué tipo de impacto... Bueno. ¿Qué tipo de impacto sientes que tuvo en ti el hecho de que tu padre no haya querido participar en tu vida? Ya te lo respondí. Pero, ¿cómo te afectó eso en tu vida en general? ¿Qué sientes que causó en ti? Te respondo esto y me preguntas otra porque como voy a responder muy breve. ¿Qué causó en mí? ¿Dudas nada más? ¿Curiosidad? Nunca fue como que me puse triste porque siempre tenía mi papá como tío. Desde que tengo memoria. Porque aquí no recuerdo nada cuando tenía un año. Ni dos. Ni tres. O sea, desde que tengo memoria, mi papá es Edgar. Entonces, así que nunca fue como que, pucha, mira, este niño tiene papá. No. Porque incluso si no estaba él, estaba mi abuelo. Mi abuelo también fue una figura paterna para mí. Así que nunca fue como que, oh, mira, ese niño tiene papá. Qué bonito. Puta, ya no. ¿Me entiendes? Más como que, puta, ¿qué hubiese sido si me crecía con él? Fácil hubiese chepado al güey, no. ¿Nunca tuviste alguna inseguridad con respecto a que te haya dejado? Como que a lo mejor, puta, yo no fui suficiente para él. Exacto. No, no es que no. No llegué al punto de ser suficiente para él porque nunca me he conocido, ¿me entiendes? O sea, desde chiquito no es como que me vio y se fue. No estaba ni siquiera en el parto de mi mamá. A eso me refiero. Pero conforme pasó el tiempo, ya cuando él me veía grande, ¿por qué no se acerca a mí? Bueno, fácil eso. Otra. Ya. ¿Qué costumbre de tu infancia no repetirías al ser padre? Ah, al ser padre. ¿Como que en tu... A mi papá. Ajá. ¿Qué no repetirías? No recalcarle tanto las cosas que hace mal. Y sí las cosas que hace bien, ¿me entiendes? Porque lamentablemente cuando haces de diez cosas, ocho las haces bien y dos mal, más saltan las dos malas. ¿Entiendes? Y eso puede como que al chivolo puedes sentirse un poco inconformista y tal vez como que inseguro, ¿me entiendes? Como que no es suficiente. Insuficiente. Exactamente. Como que qué más tengo que hacer para que esté todo bien en mi caso, ¿me entiendes? O sea, eso tal vez, eso como que pasan las cosas malas, pues ya. O sea, ya está bien, hiciste todo lo demás bien, pero eso arréglalo. Si la vuelvo a cagar, pues le vuelvo a decir de buena manera. Y si la vuelvo a cagar, pues sí, sí. Porque también está haciendo un culo de cosas bien, ¿me entiendes? Es imposible hacer de diez las diez bien. ¿Entiendes? Una te va a salir mal, sí o sí. Ya sea en comportamiento, no sé, en tu casa o en el colegio que te portaste mal, ¿me entiendes? Esa cosa que haces mal, como que, corríjala, pero de buena manera, ¿me entiendes? No enfrascándote tanto en esa. Porque de tal, o sea, sí, como que le hacen tener al chivolo que lo demás que ha hecho bien da igual. Como no importa. Eso. O sea, sí siento que la disciplina es importante, pero claro, creo que hay una forma de hacerlo. Claro, la disciplina es importante, pero eso. Tú viste ese TikTok, por ejemplo, donde es simplemente un video de un padre grabando a su hija y como que se está sirviendo leche en un vaso. Me encantó, sí, 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 y lo botó todo. Y lo derrama. Eso. Y la niña dice, perdón, y el papá le dice como que, no pasa nada, hija. Claro, es importante. Yo era la primera vez que vi ese video, me puse a llorar. Eso también. En ese momento solo me puse a pensar en todas las veces que yo hice algo mal y mis padres me lo recalcaron de una forma como que, puta, eres un buen hombre. Exacto. Me hicieron sentir estúpido. Exacto, eso es, eso es muy importante. Y creo que a esa edad como que, lo que tú le dices a tu hijo, él se lo cree. Se lo cree. Sí, o sea, si tú le dices, por ejemplo, eres una gran persona, eres una buena persona, eres un superhéroe, ¿me entiendes? Claro, se lo cree. Se lo va a creer. Obvio. Pero también si le dices como que eres un idiota. Eres un malcriado. Claro, eres un malcriado. Que es lo típico, eres un malcriado, malcriado. Pero malcriado, ¿por qué, don? Si tú me estás criando. Claro. Entiendo. Pero sí, o sea, es como que, todas las cosas que yo, tipo, que tus padres te dicen, te las vas a querer a temprana. Claro. Y eso creo que es lo que causa, por ejemplo, muchas de las ansiedades que tendríamos ahora como adultos, ¿me entiendes? Nosotros podemos decir, ay, soy muy, este, tal cosa. Pero realmente. Muy olvidadizo. O sea, como que realmente le eres o te hicieron sentir que eres. ¿Me entiendes? Como que, sí, sí, tienen, tienen efectos bien pendejos. Ese video sí lo vi. Y hay varios así, como que, la caga el chivolo, la caga la niña y el papá como que tranquilo. Es normal, o sea, nadie te enseñó, ¿me entiendes? Estamos enseñando solamente que la vas a cagar. Mucho más a esa edad, ¿cómo que le puedes criticar a un niño que se le caiga una leche? Y le das miedo. Le causas miedo. ¿Entiendes? Yo, claro, yo recuerdo una vez que mi mamá estaba, mi mamá estaba, tipo, haciéndome huevo, una hueva así. Mi hijo pasó un huevo al de refri. Lo agarró y me va a decir y se me cae el huevo. Y él me mira y estaba por poner su cara re enojada. Y él se puso a reír. Claro. Eso es bonito, ¿entiendes? Yo recuerdo ese momento, y claro, y eso fue una de las veces. Es una de las veces donde como que, claro, no es tan, es que no es tan big deal, huevo. Claro, es un huevo. ¿Qué te costó un huevo, puta madre? No vale la pena un huevo. No son los traumas que le puedes generar. Exacto, no vale la pena un huevo o cualquier cosa con discutir con tu hijo, ¿entiendes? Yo concuerdo. Porque ya fue, pero. Ya fue, literalmente ya fue. Eso es bonito. Es bonito que se rían. Ahora, ahora ya, eso es más cuando estás con niños, ¿me entiendes? O sea, cuando ya lo crías. Pero hay veces, por ejemplo, que yo la cago en mi casa, pero plan, joder, me va a puta que idiota. Pero plan, joder, ya no me afecta, ¿entiendes? Es un plan, por si acaso, si mi mamá estás viendo eso, no me afecta que me hagas eso. No me afectaba cuando era chiquito y me decía mal el crío. Eso sí, claro. Eso sí, es como que, puta que idiota. Es como, hasta yo me cago en risa porque ya sé, puta, qué imbécil, como y eso, ¿entiendes? Normal. Bueno, ¿me toca a mí o te toca a ti? Yo te pregunté, ¿cómo te imaginas, cómo imaginas tu vida dentro de 10 años y qué pasos estás dando para llegar ahí? No me imagino acá, me imagino en Estados Unidos, probablemente ya habiendo formulado algún tipo de empresa o agencia creativa, creo que estoy practicando acá, creo que los pasos que estoy tomando es practicar acá, tipo en un espacio de repente, un ambiente más chiquito, ¿no? Este, esforzándome por mejorar mis habilidades. Sí, eso. Diría eso. Pero sí me imagino, probablemente ya con la vida un poco más resuelta. En 10 años sí me imagino como que ya no preocupándome mucho del tema económico. En 10 años tendrías que 32. ¿Te imaginas con hijos? Sí, claro, porque entre comillas, o sea, a mí me gustaría tener mi hijo entre los 28 y los 32, entonces claro. Para eso entonces ya me tendría que tener un hijo. ¿Te imaginas tú que quieres casarte antes de tener un hijo o te da igual simplemente? A mí sí, yo siento que casarse sí es lindo. Claro, pero antes de tener al hijo da igual. O sea, creo que no es tan big deal, pero sí preferiría como que antes. Preferiría antes porque parte de un poco esa, digo, a esa edad, entre 28 y 32, es porque yo sí me imagino entre ahora hasta los 28, ponte, haber vivido mi vida con mi pareja. La pareja que tenga. Sí. ¿Va? Ya, te pregunto a ti ahora. ¿Puedes escribir el punto más bajo de tu vida? Bien, bien triste esta pregunta, joder. Todo mi pregunta es súper serio, joder. No tengo una vida tan mala. ¿El punto más bajo de mi vida? Es que tal vez el punto más bajo de mi vida en ese entonces ya no es el punto más bajo de mi vida actualmente. Como que en ese momento yo lo veía. Pero actualmente, ¿tú cuál sientes que fue el punto más bajo de tu vida? Que fue en ese, pucha, haberme mudado. Haber mudado porque estaba en Churríos, vivía, vivía bastantes años en Churríos y vine acá en cuarto de secundaria y cambió totalmente mi forma de ser, era mucho más rebelde. Era mucho, tenía mucha cólera dentro de mí, era muy, muy, muy contestón, todo, todo, fue el punto más bajo de mi vida ese, porque también vino acompañado de un poquito depresión y inseguridad por mi tamaño, también, fue acompañado de todo eso. Y ya, pues sumarle su cachito de por qué no conozco a mi padre, creo que fue ese. Pero después nada más, el punto más bajo de mi vida, punto más bajo de mi vida. Creo que ese, o sea, no ha sido tampoco guau, no quiero hacerme ver como puta, pobrecito. Claro, no. Pero creo que todos tienen, claro, un punto bajo en su vida. O sea, yo, por ejemplo, no sé si he experimentado, no creo que he experimentado tu punto más bajo de tu vida, pero he visto tus altibajos. Ah, sí, claro, he visto tus altibajos, pero son, no los cuento, ¿me entiendes? En ese momento tal vez, si es puta, estoy en la mierda, pero después me doy cuenta, puta, no estaba tan mal. ¿Entiendes? Y por eso es como que no noto tanto mi punto más bajo. Ahorita estoy bien. Fácil, mañana estoy a la mierda, pero igual luego voy a estar bien. Te toca. ¿Cuál es tu mayor secreto que nunca has compartido con nadie? Y no me digas, es secreto, por eso no lo comparto con nadie. Hombre, es secreto, por eso no lo comparto con nadie. No me digas que es secreto. Es que no estoy tratando de pensar en un secreto, es que no siento que tengo muchos secretos en realidad. No sé, el más, no sé, el más random, puta. ¿El secreto? Tengo una verruga en el pene, no sé, me quiero huevada. ¿Mi mayor secreto? Ah. Ah. Eh. Eso también tienes que pensarla. O te hago otra. Es que creo que no tengo nada que como que, siento que me podrías preguntar un culo de cosas y te diría. Pero eso no. Y no sé, no, 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 o sea, como que siento que no tengo un secreto. Ah, ya, no tienes secreto ninguno. Claro, como que no siento que no hay nada que no le podría comentar a alguien. O sea, sí es un desconocido, obviamente, no necesariamente, pero mi círculo interno como que no hay muchas cosas que... Ah, pero dilo acá, por ejemplo, imagínate que no soy yo, ¿me entiendes? Y es una persona que está viendo el podcast. Debe ser algo que tú ya sabes. Dilo. Es un secreto, pero es que me has contado varias cosas, ¿me entiendes? Pero, ah... ¿Qué sientes que ha sido lo más íntimo que yo te he contado? Que, puta, que tu viejo te pegaba, maybe. Que tu viejo te sacaba la mierda. ¿Pero qué te lo cuento abierto a ver en el podcast todo el tiempo? Bueno, sí, no. Sí, como que normal. No tiene secreto. Para mí, claro, para mí no es un secreto. Es como que sí, pero mi papá me pegó. Ya, pues, a todos le han sacado la mierda. Pero no, no, no tengo un secreto, creo. Ya. ¿Otra? Sí, otra, otra mejor, otra, otra. ¿Qué es lo que más te asusta del futuro? Uh, no haber logrado todo lo que quería lograr. Demorar demasiado. Demorar demasiado. Ajá. Ya. Creo que, sí, eso. Como que no la, no, no me gustaría, por ejemplo, no le haría ahorita, tipo, ir a alguien que me diga mi futuro. Ni cagando. Me sucería demasiado. Sí. Me psicosearía, tipo, no. No le haría. Yo confío en mí, pero creo que no habría nada más bajón de no haber logrado todo lo que quería haber logrado para esa, para esa edad. ¿Qué dices si vas con un vidente y te dice que terminará solo? No se siente que no es tan viviendo. Pero, o sea, ¿solo con plata o sin plata? No, igual, solo. Creo que igual, solo con, solo con plata o sin plata. Hay una frase que dice, llorando en un lambo. Ay, es como que no, no me gusta. Igual no, llorando en un lambo. O sea, obviamente estoy seguro que estaría no tan feliz de no haber tenido una pareja. No, no, no te digo solo pareja, o sea, solo en general. ¿Solo, solo? Solo. Ah, no amigos, nada. O sea, te peleaste con tus amigos, se fueron a la mierda, o murieron todos tus amigos. Es que creo que eso es boche, porque realmente en cualquier momento puedes hacer una amistad. Yo creo que como que en cualquier... Pero imagínate que hay algo contigo. ¿Con eso, Lago Cabrera? No. No, puta, ya es un personal. Te afunaron, te fuiste a la mierda, nadie se quiere juntar contigo. Obviamente sería super txte, por favor. A eso me refiero. Sí, sería... Ya, eso, pego, que vas a quedar solo. Si no puedas interactuar con nadie, sí estoy seguro que sería super triste, por favor. O sea, sentir re rechazado, a eso me refiero. Ah, ok. Ya, eso. O sea, ser totalmente rechazado por sociedad. Sí. Sí, pues obviamente sería re contra triste, pero... Pero con dinero. No me vino tan triste. O sea, triste, pero no tan... Por eso te digo. Es que depende, pues, porque, o sea, por ejemplo, si todavía puedo ir a un restaurante a comer rico... El mesero y se fue, era mirar... Ah, no, pero sería super feo. O sea, si contato, por ejemplo, un chef personal también... ¿Ah? Un chef personal. También cada vez me va a traer... No, pero te estás echando miedo, lo despides y te tratas mal, pego. No sé, o sea, obviamente no siento que sería bonito, pero tampoco... O que se acerque a la gente solamente a ti por dinero. Sería triste, ¿no? Eso sería más triste, creo. Creo que sería más triste, ¿no? Ajá. A que toda la gente de por sí ya te odie, que solo la gente que se acerque a ti sabes que sea por dinero... Creo que sería más triste. Imagino, ¿no? No tengo, pero cuando... Cuando tenga mucho dinero, creo que va a ser muy difícil... Darme cuenta quién se acerca por... Por amistad y quién se acerca por dinero. Yo creo que en el fondo todos en realidad sabemos. Porque creo que en realidad, o sea, uno puede... Diferencia. O sea, no sé, pero... O sea, sí hay personas que son manipuladores y es difícil de saber, pero... Exacto, eso es muy bueno. Creo que muchos de nosotros como que... Bueno, no todos, pero sí creo que algunos tienen como que... Bueno, yo tengo un buen ojo por ver las personas que son una mierda. Como que no... Sí, yo tengo un buen ojo y los Staros nunca fallan. Sí, yo siento que no me preocuparía tanto por eso. Como que no... Siento que podría darme cuenta. Claro. Nice. Sí. Porque aparte las personas... O sea, es muy fácil, creo yo, de darte cuenta de una persona convenida porque... Si no hay dinero, pues probablemente no va a estar ahí, ¿me entiendes? O si no, tu dinero no se involucra de alguna forma, probablemente no va a estar ahí. A eso me refiero. Claro, sí. Creo que te darías cuenta. Creo que te darías cuenta. Es verdad. Next. ¿Cuál sientes... Nice. O sea, ¿cuál sientes que en la actualidad es tu mayor inseguridad? Sentir que no tengo la habilidad suficiente para lo que me dedico. Maybe es eso. O sea, ¿tú tienes una inseguridad actualmente? De mi propia habilidad. De tu propia habilidad. Sí. No te crees, ¿sabes? Me cuesta... Por eso es que a veces lo... Por ejemplo, logramos cosas con Fuse y es como que soy medio inconformista. ¿Sabes? Eso. Eso es medio inseguridad. Como que puta... No sé, es eso. Mi habilidad o sentir que... Pero la seguridad sería que actualmente te sientas como que no... Hábil. No hábil, no. No me siento lo suficiente hábil. Pero por dentro sí sé que lo soy. Es algo... Es algo raro, ¿entendes? Yo en mis sentimientos los tengo recontra cruzados. No, no lo sientes como... No te sientes suficientemente como que accomplished. Como de haber logrado cosas. Sí. Creo que esa sería mi mayor inseguridad. Ser muy inconformista, tal vez. Por ejemplo, logros piolas. Como que digo, guau. Normal. No lo celebro tanto. Guau. Pero no sé si eso sea una inseguridad. Solo creo que esa es como que tu habilidad de reconocer las cosas que estás logrando. Y eres medio huevón. Pero como que... Nada más. Eso no sea... Es que puta, era una inseguridad ahorita. Algo que te cause inseguridad. Ah, mis entradas. ¿Tus entradas? Sí, sí, sí. Mis entradas. Mis entradas. Me ha ido al pinche mis entradas. Otra cosa que saqué de Ivo. Puta, no me he hecho esas entradas. Yo sí siento que el tema del cabello sí es un tema bien delicado para la mayoría de hombres. O sea, a mí me gusta mi cabello. Me gusta peinar. O sea, que me corten así bonito. Todo. Voy a la albería. Me dejan bonito, guapo. Y eso, mi entrada. Me da más ganas de hacer más dinero para hacerme el trasplante de cabello lo más pronto posible, ¿verdad? ¿Te lo harías? Obvio. Sí. Oye, yo no quiero quedarme pelado, guapo. Yo creo que también haría lo mismo. A mí también me gusta mucho mi cabello. Yo no, no, no. O sea, no es puta que es superficial este pata, no, güey. Es simplemente mi elección. Tú sabes que hay personas de nuestra edad que no tienen cabello, ¿verdad? Obvio, sí. O sea, que ya se están quedando pelados. A temprana edad. Sí, güey, imagínate. Eso debe ser incluso más triste, güey. Porque claro, o sea, tú tienes entradas, sure. Yo también tengo entradas, pero es como que al menos tenemos el cabello. Sí, al menos hay cabello. Es verdad, al menos hay cabello. Yo también probablemente me haría lo mismo. No le haría perder todo mi cabello. O sea, sí me haría un trasplante. No, me gusta mucho mi cabello, güey. Me gusta peinar. Me siento que he pelado. Ya me he pelado. ¿Estás pelado? Sí, ya me he pelado. ¿Tú ha sido como, pero, tipo, melón así? Sí, yo me he pelado. O sea, en cualquier momento. En pandemia. No te conocía. En pandemia. ¿Y no tienes fotos, güey? Fue mi monk mode. ¿Ah? Ya las borré, ya. Pero sí tenía. Pero es cuando me estaba rapando. Yo me quedaba cagando de risa con mi mamá. Me estaba rapando, puta. Porque estaba muy pelucón. Pandemia. No te podías cortar el cabello. Cuatro meses sin cortarte. No aguanto más. Porque hay un punto en que te estresa el cabello. Obvio. Y dije, pum, pum, pum. ¡Ah! ¿Qué pasa? Y te quedaste pelón así. Pelón, pelón, pelón. ¡Qué frío! Y encima en invierno, puta madre. Pero, tipo, ¿te gustó? Me gustó porque la experiencia era bacán, güeyón. Te bañabas y no demorabas tanto, ¿me entiendes? Era de puta madre. Era como que a veces me hacía así y se sentía rico. Me hacía, me acariciaba. ¿Te gustaba cómo te veías? Cuando estaba full, 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 pelado, maybe sí. Parecía Ricardo Morán. ¿Te gustó? Me parecía, pero no me gustó cuando tenía poco, por ejemplo, así. Claro, claro. No me gustó. Me gustó cuando estaba todo al cero. ¿Me entiendes? O sea, sí te va a ser como que pelado, pelado, cero. Sí, pero lo prefiero así que pelado, obviamente. ¿Te ponías gorrón o no? Sí, por el frío más que nada. Sí, sí, sí. Por el frío de mierda. Y nada más. Ya me toca a mí, te toca a ti. Me toca a mí, creo. ¿Qué te pregunté? ¿Cuál es tu mayor miedo actualmente? ¿Cuál es tu mayor miedo y cómo lo afrontas? ¿Cómo lo enfrentas? Sí, ¿cómo lo afrontas? Creo que mi mayor miedo es lo que te dije. No me gustaría como que no haber logrado lo que me he propuesto. Pero la forma en la que lo afronto creo que es sacarme la mierda ahora para asegurarme que no sea así. O sea, mientras más pronto puedo hacer todo lo cagado y todo lo que requiere es forzarme al 100% y sacarme la mierda. O sea, mientras todo lo haga ahorita, siento que todo va a estar bien. Claro. No, no. A las seis de la mañana y quedarnos despiertos todo el día. Eso a los 26, 27 no lo puedes hacer. Te mueres. Te mueres. Para esto, la gente que no sabe, un día tuvimos una chamba y nos desvelamos hasta las tres, haciéndolo bien técnico. Eso fue mal de nuestra, de por sí. Porque se juntaba junto con la pelea de agua, etc. Y el trabajo era a las cinco y media. Y no dormimos. Porque si dormíamos, a mí personalmente me iba a costar mucho levantarme y dije, no, ya fue. Ya no me iba a despertar. Ya fue. Sí. Y ese mismo día me dormía a las cinco de la tarde y me levanté a las, qué será, once de la mañana del día siguiente. Probablemente, dormí un culo. O nueve de la mañana, no sé, pero dormí un culo. Nunca lo volví a repetir. Me sentía muy cagado. Pero, por ejemplo, te pones a pensar, eso sí lo podemos hacer a esta edad. Porque es como que no pasa. O sea, sí te vas a sentir cansado, pero no pasa mucho. Sí. Realmente mucho no pasa. Me sentía drogado, huevón. Me sentía como que, puta, no me siento al cien, ¿me entiendes? Exacto. No estoy fluyendo tanto, me sentí, me llevo al pinche. Sí. Bueno, next. ¿Me toca a mí? Sí. Esa es mi pregunta final. Oye. ¿En algún momento has traicionado la confianza de alguien? ¿La confianza de alguien en algún momento? Más que lo que sí. ¿Cuándo? ¿Puedes recordar el momento en donde tú has traicionado la confianza de alguien? En Tarrasoro Secundario, yo tenía una enamorada. Ya. La cual me fue infiel. Tercero de secundario. La cual me fue infiel y yo le devolví la infidelidad. ¿Y le contaste? Obvio. Ah, ¿le contaste? Sí. ¿Y por qué? Simplemente porque querías la venganza. No, porque tampoco me sentía bien. Entiendo. ¿Pero por qué le contaste? Ah, le contaste porque te sentías mal. O sea, me arrepentí de haberle sido infiel. Literalmente eso. ¿Y le contaste? Sí, le contaste. Eso fue el mayor arrepentimiento, maybe. No, perdón. La peor traición que le he hecho. Porque después... Nada. Mi papá me enseñó a ser muy leal también. Mi papá me enseñó varios valores. Honestidad, lealtad. Eso. Así que no. Desde ahí, puta, ni más traicionar a alguien. Sí, creo que no. 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 Te toca. Creo que no. Creo que no. Tú sabrás. Esta sería tu pregunta para cerrar. ¿Cómo defines el éxito? ¿Y crees que lo has alcanzado hasta ahorita? Creo que el éxito es felicidad máxima. No creo que lo he alcanzado hasta ahorita. Porque no me siento súper feliz. Pero eso mayormente también proviene de mi estadía acá en Perú. Porque no me siento feliz en Perú. Yo te he explicado. O no sé si te he explicado muchos detalles. Pero yo en realidad como que siento que desde que yo llego a Perú vivo mi vida. Ponte. Si antes yo mi vida lo vivía en color. Ahora lo veo como en blanco y negro. ¿Hasta ahorita? Sí. Como que lo veo en blanco y negro. Como que no siento las emociones como yo las sentía antes. ¿Me entiendes? Como que no siento tanto como antes en día. Y yo siento eso en Perú. ¿Me entiendes? Como que no me siento bien acá. Siento que es como una especie de... ¿Tú sabes que es limbo? ¿Qué? Es limbo. No, imbécil. Limbo como que metafórico. Es que es el espacio entre el infierno y... En el limbo. Lo siento en el limbo. Pero es como que... No, pero no limbo así. Sino como que... O sea, literalmente en limbo. Limbo es como un espacio metafórico. Ya. Es de... Como te digo, entre el cielo y el infierno. Ya. No es como que no hay nada. Por eso inestable. A eso me refiero. Porque no estás ni acá ni allá. Estás en la mierda. No, no, no. No, no. Ahí te falta un poquito. Estás en la mierda. No, no. Pero como que no es en la mierda porque infierno sería la mierda. Pero el limbo es como... Nada. No siento nada. Eso también es una mierda. Ni nada. O sea, también puede ser. Pero no siento... Puedo decir tampoco, no voy a ser tan trágico, ya. Sí siento cosas, obviamente. Pero no la siento como... ¿Cómo la sentirías allá? Como la sentía antes. ¿Y qué sientes que hay allá que te hacía sentir bien? Yo creo que es más como... Yo siento... Yo creo que mi hipótesis es que cuando regrese me voy a sentir igual. Pero... Fue así, sí. Sí. Yo siento que es eso. Pero al menos en mi mente siento que como que dejé toda mi vida allá un poco. Entonces se siente muy raro estar acá. Como que se siente no real. Creo que eso causó algo en mí. Pero como te digo, siento que ya no se va a resolver simplemente regresando. Ah. Pero creo que dejó algo permanente en mí. Y no sé cómo describirlo muy bien. Solo sé que no tuvo un buen impacto en mí. Y cómo me siento yo. Estoy seguro que maybe lo resolveré con tiempo. Pero... Pero sí. O sea... ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Consideras éxito? El éxito para mí es la felicidad como que máxima. Y no siento que... Lo siento. Todavía no. No. Creo que lo definiría como que estar totalmente tranquilo en todo. En el aspecto económico, familiar, amoroso, en todo. Y no siento eso actualmente. Entonces eso sería. Ya sabes, gente. Ese es su éxito. Ya nos escucharon. Supongo que sería un buen momento para decir algo. Fíjate si sigue grabando. ¿Cuánto? ¿Diez? Gracias a todos por... A toda la comunidad. Por todo el apoyo que nos han brindado. Este... No es fácil empezar un proyecto de cero. Y abrirse de... De esta forma como hemos hecho. O sea, ustedes han llegado a experimentar mi crecimiento. El crecimiento de André. Este... Todo está... ¿Cómo se diría? ¿Registrado? Documentado. Todo está documentado, ¿no? Este... Todas mis cagadas. Todas las cosas que he dicho están documentadas. Es como que no es... No es fácil abrirse de esa forma. Aprecio bastante el apoyo que nos han dado. Este... No... Obviamente no somos el canal más enorme de YouTube. Pero es como que... Lo que hemos logrado hasta ahora... Pues... La verdad es que me pone bien contento. ¿Me entiendes? Porque esta es una idea que surgió literalmente de la nada. De la nada. Entonces, este... Les quería agradecer por todo el apoyo que nos han dado. Por toda la gente que ha venido a contar su historia. A tener una conversación. Y toda la gente que se ha tomado el tiempo de verlo. De relacionarse. De comentar. O sea... Creo que para mí no hay nada más gratificante ver que... Al menos estoy causando algún tipo de impacto... En las personas a mi alrededor. Y estoy seguro que tú también sientes lo mismo. ¿Me entiendes? Este... Es gratificante saber... De que hayamos podido al menos... Ya sea inspirar... O hacer conversar... O lo que sea... En alguna persona. ¿Me entiendes? Eso para mí es suficiente. Entonces, no. Eso es lo que yo pienso. Qué bonito. Yo... Por si acaso... La idea de los trajes... Fue basada en Joe Rogan. Sí, fue basada en Joe Rogan. Fue muy random. Teníamos que hacer algo para el episodio de 100. Dijimos ya... Sí. No. Pero sí vamos a disfrazar de un puma... Y de un lobo. Y de un lobo. Pero no los encontramos. Pero y bueno... Soy Yoshi. Así que... Y la Eve. Y la Eve. La mascota de Qatar. Pero bueno... Nada. Eso. O sea... Para la gente que me conoce y está viendo esto... Muchas gracias por apoyar a nosotros. A Italo y a mí. Muchas gracias por seguir viendo los capítulos. Vamos a seguir esforzándonos para sacar buen contenido. Somos de los podcasts más... ¿Cómo se dice cuando eres bien...? Constante. Constante. Somos de los podcasts más constantes. Siempre me acuerdo que cada... O sea... Por ejemplo... Ahora había personas que dicen... Oye, si es... ¿Subiendo todos los viernes? Ah, ¿tú cómo lo haces? Todos los viernes. Sí. Con que grabamos todos los fines de semana. Y es como que ya se volvió costumbre. Ahora... Siento que ya es parte de nuestra vida. Es como que sabemos que ya es toda la semana. Fin de semana toca podcast. Sí. ¿Entiendes? Como que ya... Sabemos que nos toca conocer a gente nuevo. Mañana toca podcast. Sí. Mañana toca podcast. ¿Ves? A veces grabamos dos veces a la semana. A veces uno. Pero eso es bonito. Eso fue muy bonito. Y nada. Eso. Sé que no me conocen mucho a mí. Porque yo normalmente paro detrás de las cámaras. Pero... Bueno. Poco a poco voy a... Antes me da roche salir... Al frente de las cámaras. Hoy yo siento que no he estado tan palteado como la primera vez. No. Así que ya es como que... Es que en ese entonces era cuando sí me sentía medio tímido. Ahora ya no. Pero eso. Así que ya poco a poco vamos a ir saliendo de la cueva, gente. Muchas gracias por ver el episodio. No sé cuánto ha durado. ¿Una hora y veinte? ¿Una hora y veinte? Me gustan los episodios cortos. Yo no soy de tantos episodios largos, la verdad. Me gustan los episodios cortitos. Y sé que nada. O sea, eso, si lo estás viendo, te amo mamá, te amo papá, te amo gracia. Y los quiero mucho, amiguitos. Gracias por acompañarnos durante cien episodios. Y tenemos familia también. Chau, fa. Nos escucharon. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chau, fa. Chau, chau, chau. No, 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 no.